A ver, a ver, a ver, permiso, permiso, permiso Llego al doño del circo, eh Ya me siento reservado A veces me pasa sentir que soy su amenaza Estar en lugares que solo te atrasan Tu gente una masa que siempre dice se la grasa Que es falsa esperanza, tus perros sin raza No saben que ser pura sangre, picante volví más agro que el vinagre Era un dorado nadando entre magres En el fondo de los rincones Buenos Aires La cabra, tu martes tres el diario La noche la joda, la perra los bailes Ya tuve billetes volando en el aire Ya tuve la mierda de tus alardes Mejor conecto la larga y disparo el micrófono Pero no pa' que se apaguen Dejen a los vagos que solo divaguen Si son de raperos la barra descarguen sus rimas Mira nada me lastima, no hiciste que a mi me deprima Malos comentarios de gente que flashe a la cima Tu mierda basura pa' cliva Otro dolido quebró en tiradera Se siente zarpado porque no rapea Ah, letra violada que pena Se opaca solosa, manga toca nena Estuve muteado porque esa mierda me agilaba Vivía todo el día tomando gilada Cachate ahora esta jugada que de la nada Te sentiste con el pepinola ensalada Mis rimas son mía, ni ahí son copiadas Canciones son mía, ni ahí son compradas Las repro son mía, ni ahí son pagadas Mejor solo que con gente difamada Que solo habla mal a tu espalda Y yo brillando como una esmeralda Me cuenta, nadie me la salda Cuando al bonde acá ninguno salta Que onda te exalta 418 sin feca ni malta Que viviendo sin balda Ya saben quien manda El que creó to' tu banda La mala suerte, los rimos, los comandos El que comandó a todos los rimos Mala suerte La pesadilla a los raperos Marte 13 Se me dijo pa' Dale, dale, go En tu cara, berra Si la vida Bajo o a tu espalda No 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 Arriba ¡Gracias!